Bueno, voy a hablar de las concursantes que esta semana les tocó cantar. Más que cantar, la verdad que hicieron el ridículo. Pues yo no sé cómo Angie Gray te atreves, con ese cuerpo tan femenino, casi parecido al de la María Marta Serralima, venir a cantar con una voz de hombre. ¿Qué puedo pensar yo de la señorita Arianda Sodi? Con ese cuerpo maravilloso, pero areandita, yo te defiendo por todos lados, pero no habrá ahí la boca para cantar, conche tu madre, que lo haces mal, weona. Entre nos. Y la otra niñita, canta en inglés, porque imagínate, mi hijita, yo sí que hablo bien inglés. ¿Qué? Acuérdate, y les recomiendo que nuevamente viene la Truec número 2. Así que no se olviden, vayan a verla al cine, porque por esta propaganda me están pagando. Truec número 2. Bueno, y la verdad, entraron nueve participantes, porque dos les dio miedo a entrar. Yo me pregunto dentro de toda esta camada nueva que entró, que algunas no son nada nuevas. ¿Quién es la Lumi? ¿Quién la conoce, weón? ¿Afuera? Porque yo entrego la ficha. Me pregunto ni esta quién es. No sé, porque yo tampoco la conozco. Lumi, quiero saber a ti, ¿quién te conoce? ¿Quién es la regia? Nadie. ¿Pero saben por qué nadie? Porque yo soy nueva, y llevo recién cuatro meses. Y cuatro meses me veo regia. Entonces... Fócame, fócame, fócame. Lumi, ¿cuál es tu concepto de regia? Regia, esta cara es regia, esta, miren. No, Lumi, vos te has cagado en la cabeza, weón, la pa' mi regia es la Arianda Soti. Lumi, ¿tu concepto de regia, el cuerpo de la Catiuca Molotov y la cara de la Ángela Zulia? Sí, regia las dos, porque he rescatado a lo mejor de ellas dos porque son muy íntimas, amigas mías. Hoy como tocaba cantar, yo había preparado una canción, pero dije, esta canción no es apta para todo el público, así que la vamos a guardar solamente para el backstage, porque nadie lo va a ver esto, nadie. Entonces, es una canción de la Britney Spears y yo la voy a interpretar. Y tengo mi modelo que va a aparecer aquí al lado, que va a ser la mímica, ella es mi bailarina, mi corista y bailarina, Cassandra Romanini. Tú tienes que poner la música de fondo, o sea... Yo quiero un pico grueso, que me haga sentir mujer operar, y que se ponga tieso, y así me haga acabar. Oh yeah, oh yeah. Papi, dame ese pico grueso, bien tieso, que te lo voy a chupar. Dame, 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 dame más. Dame, 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 dame más. Dame, 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 dame más. ¡Qué ridícula! ¡Arianda! ¿Ah? ¿Y tú? ¡Cómo bueno! ¡Arianda! ¿Ah? ¿Qué opinas tú de haber sido la rescatada? Y mándale un saludo a toda esa gente que te pidió fotografía y todo, y después, ¿qué pasa? Sí, no vienen a votar, porfa, vengan a votar por mí, siempre estoy nominada por las menos... Siempre soy una de las menos votadas, y creo que hay algunas que no tienen tanto talento, y no se merecen estar acá. ¡No! ¿Cómo se te ocurre que me está la vara que feliz? Y... Y por esto, les pido, por favor, vengan a apoyarme, hay muchas que se tienen que ir todavía. ¡No! ¡Insistes! ¡Qué dura! La casa me ahora no toma como se puso el pele. ¡Ahora cuídese! ¡Porque Dios le viejo! No somos nada. Yo quiero decir algo. Esa tal Stephanie Fox, ¿se cree cuica? ¿Cuica donde la han visto? Yo les voy a mostrar una imagen para que vean la mansión donde ella duerme. Aquí la tengo. Miren. Bueno, y ahora vengo con todo a ganar, chicos, este reality y a demostrar que Sabrina O'Donnell todavía no está muerta. Sigue vigente y con muchas más propuestas para todos ustedes. Y decirle a la botota, botota. Esto es cuerpo. Estos son calugas. Esto es rostro. Esto es cara y cuica. Y ahora, porque tú, a lo mejor, prefiero quedarme callado porque me imagino que quizás que ordinaría me vas a responder. Vuelvo a este reality porque el público lo pidió y me dejó inmune. El aplauso para el público porque saben lo que es bueno. No comes a tragar a de maricones cagados la cabeza y ordinaria. Porque yo soy la perolais. Yo soy la decente. Porque yo soy Calderón Argandoña. Yo soy la hija perdida de Janine Bale. Angie Gray. ¿Qué fatal, chucha de tu madre? Venís llegando y ya te salió la cruz. ¿Será por algo? Ayúdame tus papeles al barro loco. Metinca que estáis haciendo la fila para que te den las 60 lucas mensuales y la caja de mercadería dos veces al año. Habla con la asistente, perrita. Tenís muy mala reputación. Larsson, eres una pobre y triste weona. Una guatona ordinaria, pobre, alcohólica, drogadicta y como si fuera poco, llena de ladillas y sarcomas, hongos y como si fuera poco, con dilomas anales. Claudia Larsson, eres última. Somos como enfermas, nosotras como las cigamesas que nacieron así como pegaditas de la cabecita, lindas. ¿Una más cuica que la otra, sí, po? No. ¿Una más mujer que la otra? No. Sí, po. ¿Una más mujer que la otra? Yo soy más mujer. Que lo juje el público. ¿Quién es la más mujer? Las mujeres no usamos peluca, tenemos el pelo natural. Esto es peluca. ¡No! ¿Viste que no se me sale, pero no, porque es peluca? ¡No es peluca! ¡No es peluca! ¡Para mí, pero no me lo voy a sacar, cuya, ¿eh? ¿Por qué me lo sacaste tan mucho? ¡Pero, pita! Pero en todo caso, nosotros tenemos... ¡Ay, me he hecho un marco de la canción, ¿verdad? Somos chicos, cabrón, chicos, chicos. Chicos pero grandes, culentos pero piados. Que esté el piante, algo muy elegante. ¡Ah! ¡Maraca de culiao! Quiero que tú sepas que yo no soy para ti, que yo no soy para ti. Siempre es súper perro, muy se cansa. ¿Qué dicen? No ocurra estar de nuevo junto a ti, estar de nuevo junto a ti. Mi corazón no aguanta.